Es que a mí me pasó algo que me hizo putearme ayer y todavía no me repongo. Vengo caliente por eso. Vean, vean cómo vengo. ¿Otra vez hiciste una compra tecnológica que salió mal? No, compré zapatos. ¿Compraste zapatos? Compré zapatos y me llegaron las tallas. ¿Zapatos así, tenis o tipo tenis? Ah, oiga, pero mire nomás el jovenzuelo. El jovenzuelo con unas, ¿cómo se llaman? All-star. No puedo decir la marca, acuérdate. No está pagando pauta, pero son de esas que todo el mundo conoce. Ok. Había unas Olympic, ¿verdad? De ese estilo. ¿Existe la marca Olympic todavía? No sé, no sé. La cosa es que, vos sabes, yo soy un ferviente seguidor de la idea de que puedes comprar online y que todo va a estar bien porque, hey, hey, así no tienes que salir y quédate en casa, distanciamiento social, ¿verdad? Te cuidas, bla, bla, bla. Además de que a mí es lo personal andar en tiendas en noviembre y diciembre. Es una mierda. Es una tortura emocional y física porque, detesto, yo detesto andar en tiendas en noviembre y diciembre. Es terrible, man. Las viejas ricachonas, culonas, porque las viejas ricachonas siempre son culonas, ¿has visto? No. Viejas ricachonas, culonas que te pegan culazos, porque me pegan. Te pegan culazos. Me empujan, vienen con sus cajas de regalos porque son de esas que compran algo y una vez piden que se los metan en caja de regalo para regalos de sus nietos. Para andar por el pasillo pegándole culazos a toda la gente que va caminando. Y por el pasillo más angosto. El más angosto. Entonces, ahí va la madre pegándome un pichazo con sus regalos, ¿verdad? No piden disculpas. Si estoy ahí estorbándole, la madre no llega a decir, disculpe, con permiso. Ah, sí. Con permiso. Ese sonidito, ese tonito con un vibrato que tienen las viejas ricachonas arrogantes. Pedantes. Entonces, todo mundo anda con plata jugando de vivos porque tienen aguinaldos. Es una arrogancia de la mierda, ¿verdad? Que hay ahí. Entonces, yo detesto andar en tiendas. No me cuadra andar en tiendas. Maldita gente con aguinaldos. Maldita gente con aguinaldo. La detesto, exacto. Entonces, compro estas. Bueno, voy a revelar datos privados. No soy de andar revelando datos personales porque yo no soy choché. ¿Verdad? Yo. Para mí es algo como tierroso, por decirlo de una manera un poco más agresiva, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegamos a eso? Ah, que vas a llevar. Ya, ya. Que vas a revelar datos privados. Ah, datos personales. Tenías que revelar datos personales. No podías hacerlo sin echarle mierda. De hecho, yo no sé por qué lo hice. Debe ser que estoy de mal humor. Bueno. La cosa es que... Regalo datos personales. Pido... Yo ordené dos pares de zapatos. Ajá. Uno es para mí. Ajá. Y uno es para mi mujer. Ajá. Punto. Nada más. Ahora... ¿Los dos de hombre o uno es para mujer? Esa es una muy buena pregunta. Ajá. Son unisex. Estos zapatos que vos viste... Sí. Son para hombre y para mujer. No son... No existe opción unisex. Ajá. Muy poca gente sabe eso. Ajá. Sobre todo los de la tienda donde los compré. Ajá. Porque yo ordeno los míos, que son ocho. Ajá. De hombre. Ajá. Y ordeno los de mi mujer, que es cinco y medio. ¡Mujer! Mujer. Muy importante. Yo tengo hasta la foto de la lengüita de los zapatos donde dice cinco y medio women's tres punto ocho hombre. O tres y medio hombre. Varía. La cosa es que varía. La cosa es que me llegan los zapatos, los míos llegan bien, pero los otros dicen cinco y medio hombre. Ajá. O sea, son más grandes. Son unos lanchones. Cinco y medio hombres son más grandes que cinco y medio mujeres. Sí. Es como el equivalente a treinta y ocho, treinta y nueve cuando ella calza treinta y seis. Entonces daba, no, no, no le servían. Es una cosa complicada. Es que acuérdate que son las distintas tallas de zapatos entre Europa, Estados Unidos y así. Digamos, con estas es mejor ir por la talla gringa. Decir, yo soy ocho, yo soy ocho y medio, soy nueve. Y entonces tuviste un problema, tuviste una discusión de género con la gente de la tienda. Se volvió un problema grande. Esta tienda, que no voy a decir cuál es porque ya llegamos a un acuerdo. Entonces no la voy a decir públicamente porque luego me denuncian por difamación. Fui. Tuve que ir ayer. Tengo que ir. Entonces ya ahí ya violentamos el primer asunto que era quédate en casa. Ya me hicieron ir. Entonces yo ya estoy puteado porque ya tuve que ir, ¿verdad? Sí, a la mierda comprar en línea. Exacto. Ahora, un paréntesis. Esta misma tienda yo le compré en línea hace dos meses unos boxers. Porque ¿para qué yo voy a ir a una tienda cuando yo ya sé cómo son? Yo ya sé qué tamaño son y todo. Yo sé que yo soy ese. Me compro los ese. ¿Para qué voy a ir yo a abrirlos y a estirarlos y a hacer así? Para ir luego a ir a la caja con cara de pelotudo a comprar solo unos boxers. Mejor los pido online y que me lleguen acá. Pues me llegaron talla L. Ah, no. Es que son unos inutilitos. Son unos inutilitos. Quien sea que esté manejando la bodega es un mamador. Debe ser un negocio de algún diputado. Debe ser un negocio en el que maneja algún diputado. O del Ministerio de Educación. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces ya había ido la primera vez a cambiar los boxers. Cuando yo llegué, resulta que el procedimiento es que hay que ir a servicio al cliente. Pero ¿por qué no voy nada más al departamento de caballeros? Me enseño la factura, me dan el que quiero y me voy. 10 minutos podría durar con esa vara. Pero no, hay que ir a servicio al cliente en el tercer piso para que te firmen una devolución. Qué hijo de puta más imbécil. Para que luego llene como dos papeles que hay que firmar, como que si fuera un vale. Para que luego me den una tarjetita como de débito. Todo se puede hacer eso en línea. Exacto. Me den una tarjetita de débito cargada por el monto por el que compré los boxers. O sea, básicamente me hacen un reembolso, pero no en efectivo, sino en esa tarjeta para que yo esté obligado a comprar ahí otra vez. Eso es más difícil que el código QR. ¡Sí! Todo el proceso. O sea, estar en esa tienda se volvió el proceso de Kafka. Otra vez, ¿verdad? Soy José Caja ahí. Entonces, estoy en esa puta tienda. Una vez de que ya me dan la tarjetita prepago, bajo. Ah, bueno, otra cosa. Cuando estaba en servicio al cliente, digo yo, me dieron estos boxers mal, esta talla está incorrecta, estos son L, yo soy S. Yo pedí S. Y aquí está en la orden, aquí está el pantallazo cuando los pedí en S. ¿Antes o después de los tenis? No, esto pasó dos meses atrás. Llego, para que vean cómo ya va calentando la cosa. La primera cosa que me dicen, la ropa interior no se cambia. Legítima política de la empresa, ¿verdad? De hecho, la vieja esta me hizo cara de políticas de la empresa. Me hace cara. La ropa interior no se cambia. Y yo, sí, yo sé. Pero lo que usted no sabe es que esto yo lo pedí online. Pedí una talla. Y me llegó esta talla. Yo no los he sacado de la caja ni me los he puesto. Aunque debería. Solo por venganza yo voy a haberme puesto estos boxers, ir a correr una maratón hasta Cartago, regresar, guardarlos en la caja y dárselos a ustedes para asegurarme que alguien se enferme por culpa mía. Eso, 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 o algo le pase, no sé, lo que sea. Pero solo por venganza yo voy a haber hecho eso. Y no lo hice. Entonces, después de que me dan la puta tarjetita de prepago, me bajo al departamento de diámenes, vengo de arriba, otra vez, porque tengo que repetir la puta historia cinco veces. Para que me atienda este caballero. Me dice, viera que la ropa interior no se cambia. Hijo de puta. Al cual le vuelvo a explicar la misma historia otra vez, ya un poco caliente. Está loco. De hecho le tuve que decir, ¿cómo te llamas? Me dice, Gerson, caballero, para servirle. Ok, Gerson, póngame atención porque no vuelvo a repetir esta historia más. Así, yo ya, ya en modo, me calenté, ¿verdad? Le explico. Y luego, ¿sabe qué hace Gerson? ¿Qué hace? Que no se llama Gerson, es un nombre ficticio. Gerson me dice, pero usted no parece S, parece L. Ahora se pone este hijo de puta a debatir qué talla soy. A lo que yo tengo que decirle, yo creo que yo sé mejor qué talla soy que usted. Que yo sepa los calzoncillos y pantalones y así. Se miden por el tamaño de la cintura, ¿no? Y el mal le dijo seguro como, ahí está bien, ya no le hago ningún piro. Sí, yo creo que él trataba de pirotearme. Yo creo que me estaba, de piropearme, dije pirotearme. Yo creo que me estaba echando el cuento, creo. Posiblemente me estaba echando el cuento, pero me dice, yo creo que vos tenés pinta de L. Como para que yo ya diga, ay, ¿en serio? Ay, entonces me equivoqué, dame los boxers que traje. Ay, adiós, chao. ¿Verdad? Entonces, eso fue la primera. Después de todo ese cambio, yo dije, ok, ya. Ok, fue un error. Seguro no tiran en stock. Todo bien. Pero acá son zapatos. Viene muy específico en los zapatos la talla y todo. Y resulta que me traen cinco y medio de hombre. Voy otra vez a servicio al cliente porque ya sé cómo es el proceso. Lo que no contaba es que era sábado. Sábado de noviembre empezando compras navideñas. Hasta la mierda, el centro comercial. Hasta la mierda, la tienda. Viejas bricachonas pegándome con sus cajas y con sus culos. Y servicio al cliente hasta la mierda porque no es la primera vez que se equivoca. Pérez. Había una fila para entrar al departamento de servicio al cliente. De gente puteada. Porque adentro de servicio al cliente hay sillas con distanciamiento social que ya estaban ocupadas. Entonces, había que hacer fila para luego estar ahí en la silla. Y ficha. Ficha. Yo era la ficha 32. Iban por la 21. O sea, como si fuera el seguro social. Uno va haciendo una cita en el seguro para ir a actualizar los datos del edus. Pero en una tienda privada. Negocio privado. Para satisfacer a los clientes. Después de que llego, tengo que explicar una vez más. Entonces, pedí estos zapatos de mujer, talla 5,5 y me han llegado en 5,5 de hombre. Y le dijeron, la ropa interior no se va. No. Se ponen a debatir sobre que los zapatos son unisex. Entonces, ahí es donde viene la ideología de género. No puede ser. En zapatos. Entonces, algo en lo que no deberían debatir cuando ven que ya uno está puteado después de estar hora y media. Hora y media. Desde que yo entré a esa tienda hasta que me atendieron. Sí, porque tenías la ficha de los zapatos, la ficha técnica donde especifican hombre, mujer, las tallas, lo que pediste. Y supongo que lo llevabas impreso. Yo llevé el hijo de puta foto. No, impreso no. En el teléfono yo llevaba. En el teléfono. Porque soy tecnológico. Yo tengo el código QR en el teléfono también. Entonces, yo tenía ahí toda la barra. Pero yo vi que imprimiste el código QR porque no te tomaste un pequeño momento para imprimir esto. No, no, no. Un montón de folios. No iba a andar yo llevando papeles. Es que yo sabía el montón de papeles que me iban a dar en la tienda. Entonces, ¿para qué llevar más papeles? Ok. Porque luego hay que firmar un vale de que estoy entregando la mercancía. Y de que esté en buen estado. Eso es otro. Los maestros revisan que esté en buen estado. Qué idiota. Y yo, yo creo que esté en buen estado porque me llegó ayer. O sea, de ahí no ha salido. De la caja no ha salido, digamos, ¿verdad? Luego se pone a decir, es que los zapatos son unisex. No, mamita. Vieras que no. O sea, esta marca tiene de mujer y de hombre. Y esta talla es de hombre. Entonces, necesito que me las cambien. Bueno, vamos a hacer entonces, sería la evolución. Y otra vez de que me dan una tarjetita prepago con el cargo de la suma, bla, bla, bla. Y me hace. Y seguro que no es así esta talla. Cinco y medio. Porque algunas veces los zapatos cambian, pero esa es la talla oficial. Algo que yo ya me emputo y le digo a la muchacha, que creo que se llamaba Rosalba, algo así. Rosalba, usted, digamos una, vamos a ver, yo creo que yo sé mejor que usted cuánto calza a mi mujer. A no ser que usted, ya, ya sea una espía de pies. Y ande ahí yéndole los pies a la madre, ahí a escondidas, y yo no me enteré. Y ella tampoco. Y usted sabe más que ella de cuánto calza. Ya me emputé. A lo que empieza, bueno, vamos a hacerle la tarjetita. Usted puede bajar ahí a la tienda. Es más, Maybelline, no sé qué putas, va a estar ahí esperándolo. Para que no haga más fila. Entonces, me voy al departamento de zapatería de damas. A lo que yo grito, ¡MAYBELIN! Y sale Jason, no haga olla. Gerson, Gerson. A ver, que si era L. No, L era en el departamento de caballeros. Y sale Maybelline y Maybelline. Don Medina, sí, Don Medina, sí, bueno, ya me dijeron, ¿verdad? Que usted es el que viene del cambio de zapatos. Porque no le quedaron, ¿verdad? Y yo, no, no es que no me quedaron. Es que yo los pido en una talla y me enviaron otros de otra talla. Yo ya he puteado. Entonces, ya yo me siento, vea, este, vea, llevo dos horas acá. Este es el segundo pedido que me llega mal a mi casa. Toda la ida de poder descansar. Porque yo ya estaba medio gritando. Yo me puse en modo Karen. No me gusta ser Karen. Yo no quería ser Karen. No, no, pero es que tenías razón, en realidad. O sea, la situación es... El punto es que empecé a gritar y ya estaba hablando duro. Y empezó la gente a ver. De hecho, el más de seguridad se acercó pensando que me tenían que echar y todo. Porque yo ya estaba con... Ya son dos veces que me llega un pedido mal. Dos veces que tengo que venir acá, ir a servicio al cliente. He estado rodeado de estas viejas pedantes que me han estado pegando con sus compras. En un día en el que yo no quería salir y tuve que venir solo por este... Y es un error de ustedes. En el mejor escenario, ustedes debieron haber mandado otro mensajero, traerme el par correcto y yo entrego este y ya. Pero no, tengo que venir aquí por su ineficiencia. Yo me imagino al más de seguridad a la parte de Gerson y los dos viendo y diciendo... ¿Verdad que sí es Ellie? Parece Ellie. Así como grita de fijo es Ellie, ¿verdad? Y yo parecía el increíble Hulk, pero en lugar de transformarme en un monstruo verde, me estaba creciendo el pelo rubio, el soccer mom haircut. Era una Karen. Yo era una Karen. I wanna talk with the manager, ¿verdad? Era así, ¿verdad? Ay, por favor, May. Entonces, al final, me hacen el cambio, me hacen el cobro con esa puta tarjetita, ¿verdad? Una estupidez, ¿verdad? Y ya me voy. Y cuando voy de salida, me hace la gerente. Este, por el inconveniente causado, permítame darle una cortesía. Que son estos protectores de humedad para zapatos. Entonces, me van regalando estas putas botas que parecen condones de pie. Son unos condones para pie, como pueden ver. Que son de látex, parece. Y son para ponerse, digamos de que vos tenés unos zapatos muy, muy valiosos. Ajá, ajá. Entonces, para que no se jodan con la humedad, los metes aquí. O, un día que esté lloviendo también, yo creo que me puedo poner esta mierda, me imagino. O se lo puedo vender a un motociclista. De esos para que no se mojen cuando llueve. Es verdad, es verdad. Sí, eso fue. Y hago yo. Ah, protectores contra humedad para zapatos. Qué bonito. ¿Cuántos me da? Porque yo tengo varios pares de zapatos. Solo me dieron dos. Obviamente. Solo me dieron dos. Como cortesía por todo el despiche que me hicieron pasar ayer. Y déjame adivinar, de la talla incorrecta. Sí, porque... Pero, ¿por qué me dan talla 45? Yo soy 41. Y atrás, Gerson. Yo creo que es él. Pero si es 41, usted tiene pinta de 45. Sí, pero... La pinta de 45. Lo lamentable de todo esto es que yo no quería ser Karen. Y logré que me dieran estas putadas extra por haberme puesto en modo Karen. Eso es lo lamentable. Que cuántas personas se ponen en modo Karen cuando quieren algo y lo logran. No me gusta, no me gusta ser Karen porque las Karen son esas que arman un berrinche en un show de comedia. Son esas que luego se ponen a decir, el show fue muy ofensivo, no me gustó porque tiraron temas de religión y sobre esto. Y yo estaba con mi hija y llegué con mi hija adolescente, que es más jugada la mocosa, pero es una inocente ante los ojos de la mamá, ¿verdad? Y yo llegué con mi hija, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa? Arman ese berrinche y lo que logran es que le reembolsen la entrada, le regalen cortesías para el próximo show, porque el productor se bajó el pantalón y dice, ma, es que es para hacer PR. Es para hacer ahí PR y networking y ya, andate pa' la verga con tu networking. Te bajaste los pantalones de una madre que fue, se tiró el show gratis y ahora va a tener otro show gratis por un berrinche. Sí, ¿por qué? Porque es una Karen. Sí, ma, yo una vez estaba en un show y, ma, no había dicho nada, ¿verdad? O sea, había empezado, estaba ahí hablando, ma, y dije como, como, bueno, yo es 11 de septiembre, ma, y como ustedes saben, 11, sí, el 11 de septiembre hubo un show. Y entonces alguien por ahí dice, no humor negro. No, no, yo no lo podía ver. Yo no lo podía, yo no podía ver a la persona porque, porque, no humor negro. Yo seguía, bueno, es 11 de septiembre. Exigiendo el director desde el público. Exactamente. Corten, no humor negro. No humor negro. Ajá, ajá. Y yo, bueno, este, feliz 11 de septiembre. No humor negro. Ándate pala. Ma, no me dejaba terminar, weón. No me dejaba terminar, ma, y ese tipo de personas. No, pero vos sí tenías razón con respecto a todo el asunto de las tenis. Pero me sentí mal porque, porque tuve que ponerme en modo Karen. Sí. Y el modo Karen resultó y yo soy de la idea que las Karen no deberían lograr lo que quieren. Esta, ma, después de, después de, de, antes de darme esta cortesía por la molestia de estos condones de zapato, me dice que, por favor, deme su correo y su número de teléfono para apuntar su queja. Eso fue, eso fue, pero saca una libretita. Ajá, ajá, ajá. En donde claramente esa mierda no la van a pasar a electrónico ni a, ni a, ni a, o sea, nada, nada. O sea, esto es el legítimo. Permítame apuntar su queja en mi libreta invisible. Sí, sí, sí. A lo que yo, a lo que yo le dije, no se preocupe, o sea, la queja la van a recibir en un correo electrónico que les voy a mandar. Para que quede claro que la recibieron. O sea, sepa, sepa. Sí, May. Pero, pero así ya, yo me, yo me calenté ayer. O sea, hasta el punto que se escuchaba toda la, 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 la. Había un momento en el que la gente volvió a ver así al mostrador de que alguien está hablando aquí, hoy, alguien está. Yo estaba tan puteado que me eché al pico una vieja que se me brincó en la fila para entrar a sentarse ahí en servicio al cliente. Entonces, yo estoy puteadísimo y una mamá que hizo así al suave y se metió donde estaban las sillas. Y tenía una, una ficha mucho más después mío. No puede ser. A lo que llega una muchacha que está preguntándome ahí de la tienda. Buenas, el trámite soy yo, ¿cuál sería? Y otra vez, yo vengo por unos zapatos que me llegaron mal. Y una vez yo todo puteado. Ah, por cierto, y la muchacha de allá se brincó, se coló. Se coló. Y ahí está sentada porque se coló. Y yo hablando durísimo. Me volví Juan Diego Castro. Me volví Juan Diego Castro ayer yo, man. Yo ayer era un pleito irreconocible, man. Pero, hey, no hay más, no hay más que por bien no venga porque ahora cuento la anécdota. Y ya tengo los zapatos. Oiga, que me encanta, me encanta la decoración de, de, de que vamos a secar ropa ahí en el... Porque no se ve la parte de la, del, del, de la carita. No, 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 eso no se ve. Entonces parece, parece como que, como que es una, es una baranda de ropa que está secándose. Sí, no, bueno. Como que alguien, alguien, colacho llegó y dejó la media ahí. Pero eso lo, lo interpreta un grinch, ¿verdad? Esos que no interpreta el espíritu navideño. Bueno, colacho o, o un reno pingón. Ese puede ser un reno pingón. Dejó su, su, su media. También puede ser un mensaje surrealista que diga, media para la paja. Media para la paja. Media para la paja nocturno. Vemos a Stephanie como arruga la cara, de una manera... Está bien. No hay pregunta si está ya él. Ay, no sé, pero parece. Mira, es que en esa tienda, que, que, en esa tienda a mí me llegó una vez, yo una vez compré una, en el 2020 compré una, una camiseta y me llegó, efectivamente me llegó la talla incorrecta. Sí, man. Al chile, man. Al chile. Jue puta. En esa misma, yo compré una talla, me llegó, me llegó talla M y yo había comprado talla S. ¿Y sabe qué hice? Ni verga, mae. De una vez ya. No, no, yo dije, mae. Derrotado. Sí. Dijo, no, man, no, man, no, man. Sí, exactamente. Ya, ya, ahí la camiseta me queda un poco grande, pero ahí queda. No, yo sí, yo sí. Pero, mae. Yo sí resolví, yo quería pelear. Eso quiere decir que hay un fucking prendas, mae, ahí empacando las mierdas, don. ¿Hay alguien ahí? Hay alguien que está empacando las varas como le ronca el culo, mae, ¿no? Ah, reempaqueta. Ah, es una... Termina de diseñar las pruebas, faro. Sigue ahí, zapatos, ahí está, esto, esto. Sí, 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 póngale esos zapatos. Pero pidieron en talla 8. Ay, no importa, mándale unos 7 y medio. Mándale unos 7 y medio ahí, al rato dice, ah, pereza, reclamada. Esta vara va a crecer ahí. Cuando hace calor se le hincha el pie. Cuando hace calor se le hincha el pie. De fijo de Punta Arenas, esta madre, entonces de fijo de Punta Arenas, se le va a hinchar el pie. Está bonito, está bonito. ¿Qué te parece si empezamos? Porque ya nos quedamos hablando... Ya salieron dos episodios, mae. Nos quedamos aquí hablando un gran rato por culpa de Noy, porque le llegó mal por lo de la escoba. Todo esto es culpa de Noy. Pudimos haber arrancado ese rato, pero no, como Noy tiene que hablarnos sobre... Que le va a pegar a alguien con una escoba y vea a dónde llegamos. Sí, yo, yo... Ya, por culpa de Noy, casi le prendo fuego a una tienda por departamentos bastante grande del país. Y todo hubiera sido por Noy, ¿verdad? Sorry, sorry, dice. No, no, no es suficiente. No es suficiente. Pero en fin. Necesitamos la autoflagelación con matamoscas, ¿verdad? Sí. Pero en fin. Damas y caballeros, al ser las 8.22. Esta mierda hay que editarla para que vaya al inicio mejor, ¿verdad? Porque si no va a ser un tesoro. ¿Qué sería conveniente? Antes de arrancar, sírvase las noticias con el presente informativo. Reportan líquido extraño, embarrado en cajeros de alajuela que adormece extremidades y atonta a las personas. No se sabe si las personas que usaron el cajero fueron atontadas por el líquido extraño o si ya venían atontadas por usar un cajero embarrado de algo. El nombre de líquido que hace estúpida a la gente es desconocido, pero nosotros proponemos llamarle Fabricina. Mamortex. Mamertex. La crisis de los contenedores amenaza con crear desabastecimiento durante Navidad. Los contenedores que provienen de China y se cayeron al mar contienen todos los regalos que le íbamos a dar a nuestros seres queridos, con lo cual se cancela la Navidad. Será la excusa que podrían poner las personas que en el 2021 les dejó limpios para diciembre. O sin aguinaldo. Cortan el agua de la corrupción a 14 trabajadores de AIA vinculados con hartos cotraficantes en licitaciones. Acueductos y alcantarillados parece que no solo son inútiles, sino que le echan cocaína al agua y por eso se ha vuelto tan cara. Un grupo de trabajadores le hacía favores a narcotraficantes para que pudieran ganar licitaciones para romper las calles después de que las arreglan las municipalidades. Supuesto líder narco hizo una fiesta para los empleados de acueductos mientras alguien en la puerta echaba aguas. Ah, 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 ah. Suspenden aplicación obligatoria de código QR en comercio. Jesucristo y yo sacando esa vara apostillada. La aplicación obligatoria del código QR para el sector turismo quedó suspendida después de que el sector turismo presentara una medida para que una cuarta ola del virus entre al país y nos joda a todos. Diciembre estará sin contenedores de China y sin códigos QR obligatorios, lo cual garantiza una Navidad bastante rara. Se cree que el fallo que impide la utilización de los códigos QR hará que se contagien de COVID hasta los perezosos de los parques nacionales. Se arma tremendo broncón con la aplicación de las pruebas Faro. Entre las cosas que se dice de las pruebas Faro es que les pedían a los niños de quinto grado que pusieran hasta la marca del dildo de su santa hermana. Personas reportan que los pobres niñitos y niñitas salían con ampollas en sus deditos de estar escribiendo por cerca de tres horas y traumados de no poder mirar TikTok. Los diputados aprovecharon para criticar a todo el Ministerio de Educación y pidieron la renuncia de todo mundo, incluyendo el Papa Francisco. Se estima que mañana el diario CR hoy sacará cuatro páginas explicando por qué todo el sistema educativo está retrasado y desde ahora se sabe que le echará la culpa al PAC. ¿Qué noticia más arriesgada? Utilizar la palabra retrasado, dicha por Pablo Pérez y sobre CR hoy. Sí, qué arriesgado. Sí, bonito, bonito. Sí, en fin. Colegio de Ingenieros y Arquitectos, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud, definieron los aforos máximos permitidos para los clubes de fútbol para el próximo torneo. Para el Estadio Nacional serán 10.482. Para el Estadio Ricardo Zapriza serán un total de 6.437. Para el de Alajuela, Alejandro Morera Soto, 5.100. Y para el de Cartago, José Rafael, Feyo, Mesa, todos los que puedan ir, por favor. Red Notice con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds destrona a Love Heart como la película número uno en Netflix. Y ya salió Hernán diciendo que se necesitó de La Roca, La Mujer Maravilla y Deadpool para destronarlo, lo cual también le sirvió de consuelo a Montoya. En un reciente encuentro con agricultores y llorando, clásico, José María Figueres les pidió perdón por los errores de su gobierno anterior. Y los agricultores le aceptaron la disculpa siempre y cuando también pida perdón por la debacle del tren, la quiebra del Banco Anglo, el caso Alcatel y el caso Chep. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital, antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. Eh, no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Vipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipital ya hasta que aguante la garganta de Pérez antes de... ¡Dormir! ¡Rulear! Rulear. Rulear, muy bien. Ah, Rulliar, sí, ya estaba yo asustado. Muchísimas gracias a la gente que todavía está en sintonía de La Paja Nocturna y a los que acaban de conectarse y no sé cuál va, qué va a empezar primero. Deberíamos empezar, lo que pasa es que queda sin musiquita, ¿no? Yo ni sé qué debería ir ya. Oiga, muchas gracias por todo el apoyo que nos han estado dando en esta segunda temporada del pospandemia de La Paja Nocturna. Hemos recibido bastante apoyo, muchos likes, hay gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos todos los domingos. Ya tengo colita de milenial. Colita de milenial, sí, sí, sí. Esperamos estar aquí dándole a La Paja. Dándole a La Paja, hasta que La Paja siga, ¿verdad? Hasta que La Paja siga. Mira, es que tengo una rápida cartita que nos ha llegado para empezar a responder a la gente, ¿verdad? Porque la gente ha estado escribiendo y hemos estado un poco alejados de la audiencia y eso era como de mantenerse conectados con la gente, no solamente aquí, en el chat. Cartas a La Paja Lo que dure la voz de Pérez Con sus gallos Voy a empezar a hablar, voy a empezar a hablar así Voy a empezar a hablar así como un compa Que es anónima, la carta de anónima No, vieras que es una carta de... Bueno, primero que nada queremos saludar a Shirley Ah, sí, cierto. Que nos escribió para brindarnos, no podemos compartirlo porque es promover la piratería, pero es para uso privado, pero nos ha proporcionado una opción que no es muy legal que digamos, pero nos ha proporcionado la opción para poder ver enredados la confusión. Yo pensé que era legal. No estoy seguro, es que me fijé, pero no he entrado. Sí sé que sí se puede reproducir y sí está bien en español y toda la vara, pero no, no. Ahí está, la cosa es que ahí está. Si no la has visto, tenés que ver lo que a mi juicio es la película que es la versión de The Room Tica. Oiga, sí. Una película que es tan mala que se vuelve divertida de ver. Ok. Sí, entonces es enredados la confusión, esa es la que yo... Bueno, ahí está. Y no sé, el resto de la gente, pues ahí que averigüen entre sus amigos cómo la pueden ver. Ahora, enredados la confusión, ¿pretende ser una película seria? De acción. De acción. De acción y... O pretende ser una comedia. Y romance. Acción y romance. Acción y romance. Y tiene dos personajes, uno que hace Mario Chacón y el otro que hace otro actor, que no me recuerdo su nombre, que son la salida cómica. Ah, ok, ok. Pero la película pretende ser de romance y acción. Golpes y pelea. Ok, va. Todo. O sea, es como una película Jean-Claude Van Damme mal hecha. Sí, sí, sí. Ok, está bien. Tenemos una carta de Yaleni, que es anónima, que nos ha pedido que se utilice un seudónimo. ¿El seudónimo es Yaleni o ya te rifaste el nombre? No, no, no. Yo la rebauticé Yaleni. Bueno. ¿Por qué? Para, para... No sé, se me ocurrió Yaleni. Debe ser por mi experiencia en esta tienda, que tenía nombres bastante vacilones. Entonces voy a ponerle Yaleni. Ok, para ahí. Ok. Hola, pajeros. Hola, pajero. Ok. Hola, pajeros. Soy una fiel oyente y por primera vez les escribo. Por favor, que sea anónima. Bueno, Yaleni. Les cuento que recientemente... Gracias por su virginidad en las cartas. Oh, qué lindo. Les cuento que recientemente estuve haciendo unas diligencias en una oficina de gobierno, cuyo nombre me voy a reservar. Hay tantas ahora de gobierno, ahora más bien sobran, pero en fin. Era el MEP. Sí. Porque necesito salir del país. Ah, no, no era el MEP. Necesito salir del país y me atendió una muchacha como de mi edad. Pelo largo, lacio, piel blanca. La verdad es que muy guapa. ¿A qué va esto? No sé. Ok. Tengo que admitir que me gustó. Ah. Oh, por Dios. Ok, ok, ok. Lo que quería decir era que le gustó. Que le gustó la mae que la atendió en la vara de gobierno. Ok. Este es posiblemente mi primer episodio lésbico en la vida. Ah, eso está interesante. Interesante, ¿verdad? Sí, es como... Ajá, ajá, sí. Como ir al gobierno y estar preparado para pasarla mal. Y de repente, pum, amor a primera vista. Ella le va mejor que a mí en esa tienda, al menos. Exactamente. A mí se me colan en la fila unas viejas hijueputas. Es como que yo haya al lugar donde fuiste vos, me encuentre con Gerson y tenga mi primer episodio, digamos, de atracción homosexual. Primer. Ajá. Bueno, segundo, tercero. ¿Quién está contando aquí? Sí, sí, sí. No, eso es de caballeros, no andar contando. Sí. Bueno, interesante. Ajá. ¿Y qué pasó? Ok, posiblemente sea mi primer episodio lésbico en la vida, porque cuando le conté que iba para otro país sola, ella me respondió, uy, ha de ser súper estresante andar sola en otro país y ser acosada por todo mundo. Más usted, que es tan guapa. Eso le dijo la del gobierno. La muchacha del gobierno. Sí. Oiga, pero esto... O sea, se reciprocaron. Oiga, pero esta historia va estando más interesante. Más, yo creo que deberíamos poner más bien... Ese guioncillo está siendo un poco más interesante y más original que el de una peliculilla que hay por ahí, madre. De Tito Voces. Ya, esta historia, así como va mejor que cualquier puta película de Tito Voces, digamos, verdad. Ok, en fin. Ella se me... Ah, bueno. Entonces, ella le respondió diciéndole, uy, debe ser súper estresante andar en otro país sola y ser acosada por todo mundo. Más usted, que es tan guapa. Y luego se me acercó un poco en el escritorio para decirme... Guapísima. Oiga... Esa primera escena... Esa primera escena... Con esa escena ya podemos armar un fucking guion... Fucking guion de película romántica, madre. Que va a ser mejor que una película que hiciera Tito Voces. Que Love Heart. No, que Love Heart no, jamás. Sí, porque... No, mentira, porque esta no es romance de Navidad. Sí. Bueno, la podemos... Esta es más como de septiembre, más o menos. Vamos unos chinindrines ahí. Sí, sí. Guindamos unas medias. De fijo hay varas guindando aquí. La verdad es que me sentí rara. Como culpable, pero al mismo tiempo me gustó. Desde entonces no he dejado de pensar en ella. Su pelo largo, lacio. Su piel blanca. Sus senos que se salían sutilmente un poco de la cimitransparente blusa blanca. No, mentira. Estoy inventando. Ok. Ok. De ahí me fui a mi casa. Donde mi novio... ¡Oh, por Dios! ¡Pá! ¡Oh, señor mío! Ok, 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 ok. Y tiene un giro ahí, todo. Fue puta. Esto ya hay un plot twist. Este es el legítimo plot twist de historia. Ok. Yo vivo con mi novio. Y no pude esconderle lo que había pasado. Procedí a contarle que había tenido un episodio semilésbico con una... Mae que me echó el cuento. Y que, la verdad, me gustó a mí también. ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Puta! Ya se volvió un triángulo esta vara. Mi novio solo alcanzó a decir... ¿Cuándo se chupan y en qué sillón me siento a ver? Ok. Esa parte no la podemos... Esa parte no... Esa parte, digamos, no sirve para una puta comedia romántica. Siempre un mae cagándose en todo, mae. ¿Qué cagón de mierda? ¡Qué hue puta, mae! ¡Qué hue puta más corriente, mae! ¿Cómo le vas a...? ¿Cuándo se chupan y en qué sillón me siento para ver, weón? Que la verdad me dejó sorprendida Dice ¿Cuándo se echó pa' un día? Sorprendida de ver el marrano Con el que vivo ¿Y en qué sillón me siento para mí? Oiga Este, madre Puta, o sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Madre, este Puta, mamá Me voy a harinar Ok Esa escena la podemos poner La tenemos que poner, madre La tenemos que poner En el director's cut No, 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 hay que ponerla, madre Porque es una peliculatica, madre Y la peliculatica tiene que Tiene que tener el escape cómico Esa vara va, son Son, tal vez Llegando hasta ahí Pueden llegar hasta unos siete No puede, madre Fácilmente podemos llenar quince minutos Hasta llegar a ese momento A punta de escena, madre Porque tenemos que decir Que el madre vive con ella Que tiene que salir del país Que toda la vara Hay que irlo diciendo En la trama se le pueden meter agregados Como explicar por qué es que tiene que salir del país Se le buscan varas para extender la cosa Sí, sí Es como la mayoría de las películas nacionales O sea, es una historia que se puede contar en diez minutos Pero le meten mil mierdas para que dure hora y media Y es que aquí terminó la carta Es que lo que no estamos diciendo es que aquí terminó la carta Él dice Solo quería compartir esta experiencia Deseando que haya sido de su provecho Ah, créanme que va a ser de provecho Sí, sí, sí Eso sí, sépalo Ok, entonces el novio Recibe esa confesión lésbica de la novia Y el madre nada más procede a decir ¿Cuándo se chupan? ¿Y en qué sillón me siento para ver? Pero este madre qué Este madre qué putas, madre Trabaja vendiendo helados El hijo de puta ¿Cuál es su problema? A mí me llama la atención De hecho ya no sé Ya nada más nos contó la experiencia Ni siquiera está pidiendo consulta Ni pregunta ni nada Simplemente está diciendo Me llama la atención el énfasis Compartiendo la experiencia Me llama la atención el énfasis del novio En los muebles, ¿no? Ajá O sea, automáticamente lo que pensó es ¿Qué sillón? No sé si es que está pensando en ir a comprar muebles nuevos Que no los compren la tienda esta Porque luego les llega un mueble erróneo Y no queremos que arruine la experiencia Que podrían tener los tres, ¿verdad? Primero que nada El novio es un caballero de mente abierta Sí Es un madre Me alegra Me alegra que no sea un tipo Con esos celos tan feos, ¿verdad? La posesividad, ¿verdad? Esas cosas tan horribles, ¿verdad? Que son tan... Es curioso porque no hay... Los celos son como, no sé Como un poco estúpidos Pero digamos, los celos son estúpidos Pero suelen no ocurrir O ocurrir menos a menudo Cuando la experiencia es lésbica Es raro Sí, sí, sí Además de que me llama la atención su énfasis en el tiempo Tiene pinta como de control freak Porque de una vez ya piensa cuándo Ajá, exactamente Él ya está sacando la hora Probablemente es un tipo ocupado Sí, pero ¿cómo terminará esto? O sea, esta historia de amor No necesariamente termina aquí ¿Puede ser que ella vaya al país donde tiene que ir? Probablemente termine, pero en la cara del... Del mae, no sé Ok Puede ser que vaya al país donde tiene que ir Y la muchacha del gobierno La empleada del gobierno La siga al país Está viendo Doña Gretel esto Se me olvidó que está Doña Gretel Qué vergüenza, mae Yo diría que Esto no lo puedo decir yo Yo creo que Mejor démosle la bienvenida Hola Yaleni O sea, hola sí Hola Yaleni Me alegro que tu experiencia en la oficina de gobierno Que me imagino que es la Contraloría ¿Por qué? O la Casa Amarilla ¿Por qué Amarilla? Él con su lado ¿Por qué? O con tu lado O el lado de él Cualquier lado Haya sido placentera Vos tenés gente ahí sembrada en esas oficinas Yo tengo gente sembrada en todo lado Espero que se vuelvan a ver pronto Espero que tu novio pueda conseguir el mueble apropiado Para disfrutar de ¿Qué muebles le recomienda Doctor K Con eso Para ese tipo de ministerios Impermeables Es una buena recomendación Sí Y si no encuentras un mueble apropiado para sentarte Y ver Recuerda Una frase que siempre le digo yo A mis asistentes Mientras yo tenga una cara Siempre Siempre tendrás un lugar para sentarte ¡Qué fuerte! Muchas gracias Así es Mi especial de comedia Bendiciones Ya está disponible En formato de audio En todas las plataformas Incluyendo Spotify Apple Music Amazon Music YouTube Music Y muchas muchas otras más Busque mi perfil de artista Javier Medina En su app de streaming favorita Y disfrute del show Que me llevó dos años Hacer, grabar, producir Etcétera, etcétera Y si le gustó lo que escuchó La versión en video Tiene 15 minutos extra No disponibles en la versión de audio Visite javiermedina.net Slash tienda Y disfrute de la versión en video Por 6 dólares la descarga Y si no quiere descargar Tiene una opción de hacer streaming Desde ahí No le voy a llenar su disco duro Puede comprar el especial Vía Paypal Tarjeta de crédito O débito Y si no se siente a gusto Con ese método Porque tuvo una mala experiencia Lo suyo no es la tecnología O simplemente le da miedo Ser víctima del call center financiero De la reforma No se preocupe Escríbame a info Arroba javiermedina.net Y coordinamos otras opciones Como depósito bancario Sinpe móvil O cuando pase la pandemia Favores sexuales Javiermedina.net Slash tienda Y disfrute de Bendiciones Eso fue súper sexista No huevo Explotación de la imagen de la mujer Y los voy a cancelar Ya Hola Mi nombre es Silvia ¿Por qué no hacen un audio De lo siguiente? Sonido de noticia Acabas de recibir un mensaje Y a nadie le importa Es para ponerlo Ponerlo en todo de llamada En tono de llamada Supongo que Saludos desde Alajuela Me encanta su programa Asterisco tono ¿Cómo se lee eso? Asterisco Por eso es que no hay que hacer Así es como Ese es su nombre O sea no es Silvia Es No es que está corrigiendo Está corrigiendo Está corrigiendo el todo de llamada El todo de llamada Yo no entiendo ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Silvia? Creo que Es que creo que se equivocó No es tono de llamada Es tono de mensaje Acabas de recibir un mensaje O sea lo que quiere es que Que cuando le entre un mensaje Sea con la voz de nosotros Diciendo acabas de recibir un mensaje Para ponerlo en En el teléfono En el teléfono Ajá Con la voz de Maritza La No, no, no De que yo se Aquí no dice nadie Que sea como Es que yo lo leí Que sea como uno Acabas de recibir un mensaje Y a nadie le importa Una vara así No, no Yo creo que quiere que sea propio O sea que sea original Que sea uno mismo Sé tú mismo Ok, ok Porque si no habría dicho Que quiere un personaje Ok, ok Si no habría dicho Quiero que sea Tommy Quiero que sea eso Ajá, ajá Que está tan duro Pero hagamos eso Hagamos entonces Pero entonces Bueno, mentira Es que le vamos a grabar El clipcito O sea esto está en el programa Y que ella lo recorte O que se lo recorte O que se lo recorte Alguien más Bueno Entonces es Hay que quitar esto Es que ella lo que quiere Es que suene Como un El sonidito de noticias El ping ¿Verdad? Ajá Y luego Digamos Yo digo Hagamos esto Yo digo Acabas de recibir un mensaje Ajá Y usted dice Y a nadie le importa Ok Porque usted suena como El que usted es el que diría algo así Ok ¿Verdad? Ok Entonces Entonces iría primero Ok Silvia Si estás escuchando esto Esto es el momento de grabar ¿Verdad? A partir de acá Grabe Para que le quede el tono Entonces va el sonido Como en la radio Exacto Exacto Va el sonido Ay no Perdón Ese no era Perdón Ese no era Era este Bien pegado Bien pegado Ok No no Ya 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 Ok Entonces va a sonar esto Y luego el mensaje Ok Ajá Ok 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 Silvia lista Ya lo vamos a hacer ¿Verdad? Para que esté lista Puro viejito Cuando uno le dice Papi saque la foto Y el viejito Ok ya la va a sacar ¿Listos? Dos Uno Dos Uy ya se apagó Se apagó la cámara Ok Ok ¿Lista? Ok ya Acabas de recibir un mensaje Y a nadie le importa No me siento 100% satisfecho Vamos a hacerlo otra vez Acabas de recibir un mensaje Y a nadie le importa Ok Hacemos un tercero Por si acaso Para que tenga tres opciones De elegir Para comerme la garganta Ya está Ya está Muriendo Sí ya ya muere Y a nadie le importa Da Acabas de recibir un mensaje Y a nadie le importa Hagamos un último Pero Como que a usted al chile Le vale un carajo Así Más o menos como en la vida real Ok Y a nadie le importa Va Ok ok Acabas de recibir un mensaje Y a nadie le importa Ese es el ganador Ese tiene que ser El que escoja a la mujer Bueno Pero ahí que Silvia Nosotros Es como el diseño ¿Verdad? Que usted hace Tres Uno que a usted le gusta Uno que al cliente Definitivamente no le va a gustar Porque usted lo considera feo Y al final el cliente Escoge el más feo Y el cliente siempre escoge Lo peor El más feo La vida del freelancer Podíamos haber hecho Esa hora Pudo haber venido ¿Verdad? Un ratillo Ahí aunque fuera Silvia Sí Silvia ¿Verdad? ¿Para qué? Así como Por vara Pero bueno Es que Es muy fácil ¿Verdad? O sea Así como ustedes piden cosas ¿Verdad? Y ya pidieron hoy Pues este ringtone Que les sacamos Nos van a empezar a pedir Ahí que los ringtones Sí Ahorita Ahorita empiezan a escribir De que Manten un ringtone Pero con saludo A mi esposa Por su cumpleaños No lo más Graben un ringtone Entonces yo nada más les digo Que Una mano para la paja Está disponible ¿Verdad? Al 864 428 569 Que es donde usted puede dar una contribución voluntaria Para ayudar con el financiamiento De el programa favorito suyo Y el programa quizá no más escuchado del país El podcast No es el podcast más escuchado Pero definitivamente es el podcast más escuchado por otros podcasts Es el podcast más escuchado por otros creadores de podcast definitivamente Exacto Eso es la paja nocturna Entonces si usted quiere El podcast que crean los otros podcasts para hacer más podcasts Para hacer más podcasts Exactamente El podcast que escuchan otros podcasts para hacer otros podcasts ¿Ves May? Que raro May Porque de donde se nos pasó Como a mi se me fue a pasar esto Dicen hoy Eso suena a negocio Mensajes la paja nocturna Y cobran por cantidad de palabras Ay como con los telégrafos Si Mira vos Dice Henry Yo guínder Dice ahí están regalando plata May Están regalando plata Dice yo guínder Dice Katherine Entre sacar los códigos Y esos mensajes Sale la guinaldo May Puta si tres comentarios Que tienen toda la gente ¿Cómo se nos fue a pasar? Bueno digamos que esto Es Un teasing Un teasing Exactamente Lo que está pasando aquí Es como cuando traes un vinito ahí al automercado Y empezas a servirle el vinito O sea un poco de alcohólicos Que están ahí jugando de vinos Si Lo que pasa con esto Es que no También es una estrategia de marketing Porque Porque digamos Uno tiene que entregar contenido Gratis Para que después Para que le paguen El otro contenido Pagadito No hay tierra y humedo Plata 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 Pero bueno en fin Hablando de plata Acompáñenos en vivo Si usted quiere colaborarnos LaPajaNocturna.com Slash eventos Donde usted puede Pues hacer su depósito También de La entrada Tres mil colones Al 86428569 Repito 86428569 Y con el detalle Paja Número O la fecha En este caso Paja Número Domingo Sería el próximo Domingo 21 La próxima Entonces si usted quiere participar Nada más pues contribuye Y así ayuda con su programa favorito Tanto que es así como su favorito ¿Verdad? ¿Y qué más? Tenemos O sea para ponerlo de la plata Porque ya me gustó lo de plata 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 Y ya como caen Caen Y son billetes De 20 dólares Puros 20 O sea hasta Hasta nos caen en miseria O sea ya no son de 100 Son de 20 Debe haber escogido de 100 Pero en fin Ahí están Y recuerden que si usted por A o por B No puede estar en La Paja los domingos Porque trabaja ese día O tiene otras cosas que ver O está viendo Tu cara me suena Igual Tiene toda la semana Para contribuir con el programa También como contribución Como miembro Como activista Como socio mayoritario Del programa Con el hashtag Una mano para la paja Y su depósito También al simple móvil 86428569 Cuota completamente voluntaria Y usted la pone ¿Quiere gastarse Medio aguinaldo Con una mano para la paja? Por favor Bienvenido Le hacemos Le hacemos un tono personalizado Para su mensaje Si se quiere gastar Medio aguinaldo Tono personalizado Todo lo que quiera Nada más me dicen Que sillón me siento Y yo hasta puedo llegar ahí A ver si quiere Si me da medio aguinaldo Así es Mi especial de comedia Bendiciones Ya está disponible En formato de audio En todas las plataformas Incluyendo Spotify Apple Music Amazon Music YouTube Music Y muchas muchas otras más Busque mi perfil de artista Javier Medina En su app de streaming favorita Y disfrute del show Que me llevó dos años Hacer, grabar, producir Etcétera, etcétera Y si le gustó Lo que escuchó La versión en video Tiene 15 minutos extra No disponibles En la versión de audio Visite JavierMedina.net Slash tienda Y disfrute De la versión en video Por 6 dólares La descarga Y si no quiere descargar Tiene una opción De hacer streaming Desde ahí No le voy a llenar Su disco duro Puede comprar el especial Vía Paypal Tarjeta de crédito O débito Y si no se siente a gusto Con ese método Porque tuvo una mala experiencia Lo suyo no es la tecnología O simplemente le da miedo Ser víctima Del call center financiero No se preocupe Escríbete Escríbete a info Y coordinamos Otras opciones Como depósito bancario Sinpe móvil O cuando pase la pandemia Favores sexuales JavierMedina.net Slash tienda Y disfrute de Bendiciones Radio María Las noticias Con mi rey Todo el conflicto gay Todo caro Nada pago crédito Oh oh Nada mil Mosh Mosh Ajá Porque la leiga Que le rozó el pene Con las nalgas Ok Ok Pues resulta que encontré El video Para que quede claro De que no estoy mintiendo Que corra Porque Porque luego dicen De que estaba Getoneando Que yo agarré rumores Entonces me encontré La grabación Del juzgado Pínchale play Donde sale Entonces vamos a A ver si le damos A esa bar A ver cómo O sea Espérate A ver si la tecnología No me falla Porque usted sabe Que la tecnología Y yo somos amigos A veces Esto es Talla completa No se preocupen Federico es el señor Pelón que está atrás ¿Verdad? Federico reclama Que Juan Diego Le pegó un codo a su Federico Camisa blanca Juan Diego En el centro Tenemos a este juez Que está tratando De poner el orden En ese kinder Con dos señores Que son mucho mayores Que él Pobrecito No quieren decir ¿Qué pasó? Federico está diciendo Que Juan Diego Le pegó un codazo Cuando estaba detrás De él Necesito ver la prueba Me están Estapando Yo solo No estoy tratando A ver Si El tribunal Vamos a ver El tribunal El tribunal Vamos a ver Dice que le pegó un codazo En el estómago Por favor Un momento Un momento Un momento Ya se metió En la tercera Y se esconde Es otra fiscal No puede intervenir De esa forma El tribunal Está atento El tribunal No observó Don Federico Por lo menos Quien preside Yo no observé Ningún tipo de presión Viene Juan Diego Si señor Está bien Se está grabando todo Por lo menos En este momento Yo les puedo decir Que yo no observé nada Vamos a continuar Con el debate Vamos a Perdón Don Juan Diego Perdón Don Juan Diego Si señor Este señor Me resiega su pen En el alma Es una parte Don Juan Diego Don Juan Diego Un momento Un momento Por favor Vamos a continuar Vamos a continuar Con el debate Vamos a continuar Con el debate El debate Este señor El debate Exacto Exacto O chapate Todos tienen El derecho Y la posibilidad De observar Lo que se está incorporando Ok Esa es la toma 1 Aquí se escucha mejor Pero quiero que le presten atención Al fiscal Que se encuentra a la derecha Un pelón con barba Ajá El cual no se aguanta De nada Yo no estoy rellendo a nadie Esto no es un mercado Véalo acá Este señor Este señor está Que se aguanta la risa Pero que se aguante Este hombre está sufriendo Para tener la cara Lo más recta posible Ya se empieza a agarrar la boca Porque no se aguanta Y ahí ya no aguanta Tiene que taparse la cariña Vamos a continuar Vamos a continuar Con el debate Esas son como Las dos versiones Que hay O sea Dos videos Esta del video Que tiene Repetel Y el video De la grabación oficial En el juzgado May Porque no le ofrecemos Servir Porque no le ofrecemos Escribirle Carajaditas así A A A Juandi May Para Por ejemplo Ese 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 callback May De ese callback De el debate El debate Que me restrego Este tipo Ese tipo de cosas May Eso sería para un especial De comedia De Juan Diego Claro Haciendo stand up Sí, sí, sí Ahora voy a poner El video completo Y le voy a quitar El audio Para que analicemos Bien Con mucho cuidado La parte en la que alega Juan Diego Que lo rozó Que yo creo Que no es cierto Vea Ajá Juan Diego Se encuentra a la derecha Este es el momento Del supuesto Supuesto El supuesto Roce El juez Los llama a todos Ahí al estrado Demostrador No sé cómo se llama eso Ajá Juan Diego está a la derecha Ajá Federico está de camisa blanca Justo detrás de él No completamente detrás de él Está como medio diagonal ¿Verdad? Sí, sí, sí Esto es una reconstrucción De los hechos Como si yo fuera un abogado En un juicio Tratando de reconstruir La situación Como el asesinato De JFK Ajá El maestro lo que hace Es que como que trató De rozarlo El asesinato de Juan Francisco Ok, vamos a ver otra vez Ahí Vea el movimiento de la cadera Vea Como que trata de hacer No el roce Porque hay una distancia prudencial Ahí Ajá Juan Diego se está echando A la izquierda Federico Ahí me parece que Federico Me parece que le hace Un toque Ahí Juan Diego Le pega el codazo Ok, a ver A ver Echémonos para atrás Lentamente Porque yo veo Que Federico Genera un Yo veo que Federico genera Un pequeño movimiento Ahí Hay un movimiento De cadera Como Un movimiento muy sexy De cadera Ahí está Ahí está Y Juan Diego Le echa el codazo Como ustedes pueden ver Es la segunda vez Que se ríe El pobre pelón Que está A la izquierda Del juez Vea El que está A la izquierda Viendo todo Vea Como se tiene Que tapar La cara Otra vez Porque no aguanta Es que El malo Que está haciendo Es que Le está tapando Para que no vean Juan Diego Le está echando cuerpo Juan Diego Como que no lo deja ver Le está echando cuerpo Como si fuera Una barrera Exacto Pero Hay otra cosa Que le noto A este señor Al inicio Que es que Vea el movimiento Que está haciendo aquí Es como bullying Una cosa que se hacía Mucho en la escuela Que es Para molestar Algún compañero Se ponía detrás Hacía este movimiento Está haciendo exactamente Lo mismo Para intimidarlo Amedrentarlo O joderlo Pero yo no Y está tan pegado A él Yo veo que hay Por lo menos Un 10 centímetros Ahí yo No tal vez más A menos que sea Talla L El señor Eso pensé A no ser que sea Talla L Y Que este juicio Realmente Le gustó tanto Que le provocó Una erección O que tal vez Detesta tanto Juan Diego Que verlo molesto Lo excita Que es una posibilidad Cuando usted Odia mucho a alguien Exactamente A mí se me ocurre Que existe la posibilidad De que Lo que hizo Fue un leve roce Que hizo Que fuera suficiente Para molestar A Juan Diego Y pegarle el codazo O tal vez Juan Diego Le sacó Le sacó Nalguilla Ahí para Tal vez Juan Diego Se echara para atrás Es que lo que pasa Es que Lo que este man hace Es como joder Desde atrás Él sabe que Juan Diego Está adelante Y lo está viendo Y le empieza a hacer así Ajá Es que si te das cuenta Hace un Arrimation Ahí ¿Ves? Ajá Ajá Ahí está Ahí está Pero es que yo lo veo Yo no veo Que le está arribando el pene Porque ese pene Más bien queda En el otro caballero De hecho se le puede arrimar Más al señor Abogado que está en el centro A menos que ese mae Tenga un Un pene De 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 cabeza doble Sí Entonces ahí Le tocó una nalga Mitológico Un pene mitológico Le tocó una nalga A un caballero Al caballero de un lado Ajá Y a Juan Diego Del otro lado Le tocó otro pedacito Sí, 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 sí Ahora ¿Qué clase de sensibilidad Este hombre El pelón Que se está riendo Qué paciencia de hombre Ese sería yo Ese sería yo Yo también Yo me tengo que levantar Y jalar Ya me tengo que levantar Y irme Porque yo no podría Mantener la seriedad Sí, o sea Ahora ¿Cómo Juan Diego sabe? ¿Por qué Juan Diego Eligió la palabra Me está rimando el pene? Señor juez Me está rimando Me está restregando el pene En las nalgas En las nalgas O sea ¿Qué clase de experiencia Tiene de restrega de pene En las nalgas Para saber que fue el pene Y que no fue No sé La billetera Era un paraguas La panza El celular La panza La panza Sí El madre tiene Digamos Una sensibilidad En las nalgas Un celular Hombre Desde ahí viene La frase ¿Verdad? Este Oye ¿Cambiaste el teléfono Para que conteste Esas varas Una lista de comebacks Exactamente Oiga ¿Usted qué va? Comebacks de juicio Para que utilice Con jerga legal Y se las vendemos Oiga Licenciado Campos ¿Usted qué? ¿De aquí se va Para Punta Arenas? Ve Ahora Este acontecimiento Es del 2017 Ajá O sea Esto lleva Su buen rato De existir O sea Ahora Es una rimada Nieja Es una rimada Vintage Vintage Ahora Si te das cuenta Este es el mismo abogado Que años después Defiende A la chica De eso Hoy un toque Ajá Y ahí viene El famoso grito De Y no le pego un tiro Porque creo en Dios Ah yo pensaba Que se lo había dicho A ella No Fue a él Fue al abogado Fue al abogado No No Si él le hubiera dicho Eso a la chica Imagínate el nivel De misoginia Por el que lo critican ¿Verdad? Mayor por el que Ya se le critica Pero Pero no Fue Ese grito Ese berinche Fue hacia Campos Que es su némesis Némesis Pregunta ¿Por qué no estamos Haciendo una serie De Netflix Que sea como Better Call Saul Pero con Los orígenes De la rivalidad Juan Diego Castro Federico Campos Campos Castro Campos vs Castro Campos vs Castro Algo así como Superman vs Batman vs Superman Sí Sí Campos Castro No no me gusta No me gusta Campos Castro Yo diría que para Pensé que iba a sonar No para jalar a la audiencia Yo diría que le pongamos El arrime El arrime El arrime Porque ese es el El clímax de toda la trama Sí madre Porque podemos Y es que tenemos un montón De Callbacks Podemos tirar A Juan Diego Cuando defendió a Figueres A Juan Diego Cuando casi toma La asamblea Legislativa A Juan Diego Cuando se la Riman A Juan Diego Cuando Podemos hacer El secuestro El secuestro O sea Tenemos Material Para tirar Esa carajada Por montones Juan Diego Perfectamente Puede tener Un biopic Un biopic Una película biográfica Que se le Hasta una serie Puede salir Qué bien Qué vergonzoso Sería que quedara De presidente Ese mae Bueno ya fue Candidato Ahora no es Quiero aclarar Que ya no es Ya revisen los datos No está No 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 El mae no entró Es que en esa piñata Yoro no sabe Quién está Quién no está Entonces por si acaso Revise otra vez Se quedaron por fuera El bistico Camilo Rodríguez Juan Diego ¿Quién más se quedó Por fuera? El bistico Por dios Se sabe Presentarlo ahí En una comisión Ahí en la ONU Y ahora Representando a Costa Rica El mandatario De la república De Costa Rica El bistico O sea están Qué vergüenza Qué vergüenza Que un semejante tierra Qué vergüenza Porque hay que llevar Una escoba A la ONU Para eso En fin Me la rima Y lo castro Y ese Henry Yo guínder Muy bien Me la rima Y lo castro Me gusta Pero esa vara Con ese título Va por buen camino Lo agarra Mauricio Astorga Y termina siendo Un sitcom Y yo quiero que sea Una serie dramática En Netflix Una miniserie Madre Ya estamos generando Muchos sitcoms Madre Una miniserie Es que me la rima De lo castro Suena como una comedia De sábado en la noche Que se pone Está bien Va por buen camino Pero es que tiene que ser Algo serio Para que usted lo respete Tener razón Me la rima Y qué tal Suave un toque Suave un toque Castro Y así mezclamos Dos polémicas Que hubo En una Suave un toque Castro Suena bien Suave un toque Castro O por qué no simplemente Castro Y así jalamos A todo el público Latinoamericano Que bien engañado Va a creer Que es una vara Sobre Fidel Ya Castro Nada más Y así jalamos A la audiencia Que va a llegar Y decir Uy ma Es un biopic De Fidel Castro Y Netflix Y luego sale Señor juez Que me está rimando El pene en las nalgas No se vale Ok Ahí tiene temas Esa serie Le gana a la peli De Hernán No no A la peli De Hernán No le gana nadie Y el hecho Que usted Caterin Está diciendo Que nosotros Con nuestras ideas De tercer mundo Le podemos ganar A la genialidad De Hernán Significa que usted No apoya A lo nacional Porque usted Es una resentida Porque como no puedo Triunfar Como comediante Entonces ahí está Criticando a los que Si triunfan La voy a sacar De aquí Sáquela Sáquela La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente Oh wow Eso fue La paja nocturna Gente Muchísimas gracias Por acompañarnos Por estar aquí Pero bueno Después de hablar De tanta Después de hablar De tantas Este De tantas cosas Después de Pues mencionar Experiencias lésbicas Y bueno Y técnicamente Por lo de frotar pene Con las nalgas De Juan Diego Pasa por experiencia gay También Entonces después de haber sido Pues tan inclusivos Es hora de ponernos Que programazo Nos jalamos hoy Y Hay que ponerse Otra vez Y la gente se lo perdió Y el resto de la gente Se lo perdió Sí Por eso No pero hoy es un show íntimo Pero bueno Se lo perdieron Pero podrían no perdérselo Si vienen Y se meten A la paja nocturna Punto com Slash eventos En donde van a ver El contenido total Del programa En lugar de lo que va a salir Que va a ser como El 60 40 50 20% Al 86428569 Su simple móvil Después de llenar El formulario Que está disponible En lapaja nocturna Punto com Slash eventos Para que asista Y sea parte Del público en vivo Es el peor fondo musical Que Mira Era para anunciar esto Perdona Sí Porque va a ser El próximo 21 de noviembre A las 7 pm Igual Vía zoom Desde la comodidad De su hogar Porque yo A diferencia de esa tienda Sí respeto Que la gente Se quede en la casa No pedimos código QR Sí man Sí man Por esta sección Pero no seas llorado Maricón Maricón Santa Caterin Santa Caterin Rodríguez Las pruebas faro Por favor Ya no A los niños Hostigues Beata Anderson Hoy Pidieron la renuncia De la ministra Hoy Santa Gretel Zulema Las pruebas faro De hoy Fueron Por mucho El tema Y del mundo Y del mundo Y del mundo entero Sabe que pasa Cuando yo me río mucho Pierdo la voz Por eso es que Por eso es que aprendí De que yo no me puedo reír mucho Sino que tengo que hacer reír a la gente Porque si no Pierdo la voz Sí, sí, sí Hay que empezar a Yo creo que por eso Los locutores de radio Se ríen así como De hecho Por ahí va Exacto Que nunca se ríen de verdad Porque saben que si se ríen Se cagan en la garganta Así me voy a seguir ríeando yo Para que ya no me joda la voz Carlos César Y Carlos Álvarez Es Que va Perla Que va Perla Que Perla está rematado Con sus chistes De estereotipos De campesino Es que viene rematado Perla Con esta misoginia Agazapada Pero vamos a cabina Entonces con Víctor ¿Qué nos dice Víctor? Ve Siempre es así Por eso no le falla la voz Gente muchísimas gracias Esto fue La Paja Nocturna Yo soy Pablo Pérez Nos vemos la próxima Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina